Se puede apreciar, ahora nos encontramos en otra parte de la feria de Suyurco en la ciudad de Ambato y aquí estamos con diferentes carros y precios de autos en esta prestigiosa feria ambateña ¿De qué año es? Este es un Nissan Nissan Kicks, modelito 2019, es un Nikodueño ¿El precio? $19,600 $19,600 dólares negociables todo al día, cualquier prueba, su pantalla para buen sonido para el viaje muy bonito, mire esta belleza, lindo, amplio, cómodo, elegante y su número de contacto ¿Este otro de qué año es? Acá tenemos otro, muy bonito este es otro este es un Tucson Telec ¿El precio? $25,300 ¿Qué bonito? $25,000 ¿Qué lindo? Mire esa belleza ¿Qué hermoso? Para viajar a donde usted quiera Lindo, lindo, lindo Realmente es una obra de arte Acá tenemos otras tomas diferentes y su cajuelas y su cajuela hermoso, hermoso hermoso lindo, lindo, lindo número de contacto acá tenemos al gran i10 me dijo 12 12-3 qué hermoso rojo mire esa belleza son diferentes tomas muy original muy bonito acá tenemos otras vistas lindo, lindo, lindo acá tenemos otros diferentes acá tenemos otro carro el Daivo Tico Tico ¿De qué año es? 99 ¿El precio? $3,700 dólares negociables mira qué barato qué bonito qué elegante para viajar a donde quiera a ver qué hermoso acá tenemos otras tomas diferentes y tiene su parrilla lindo este es año 94 Volkswagen Tentor Volkswagen Tentor ¿El precio? $4,300 $4,300 dólares mire qué bonito hermoso esa belleza fuera de lo común lindo enllantadito todo ok cualquier prueba hermoso y su número de contacto esta es una 2022 ¿es la marca? GINER GINER mire qué bonita vea qué cómoda elegante ¿y el precio mijo? $12,800 dólares mire esa belleza 3,6,9 10 pasajeros me dijo $12,800 $12,800 qué bonito y así aquí hay una variedad infinita en lo que son carros este es un Chevrolet SPAR ¿de qué año es? el precio $8,500 dólares negociables mire qué belleza qué amplitud qué comodidad para lo que usted quiera mire lindo su cajuela muy elegante enllantadito hermoso realmente este es un Chevrolet Cruze 2015 ¿el precio? $13,500 negociables $13,500 dólares negociables mire qué bonito qué amplio mire qué elegante fuera de lo común con su pantalla de sonido todo ok vidrios eléctricos ¿qué otras características? techo corredizo velocidad crucero vea qué bonito hermoso mire esa belleza lindo 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 ya dijimos el precio ¿no? $13,500 $13,500 dólares lindo 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 hermoso así que los esperamos en Suyurquan Bat este es un Changán $16,15 ya ¿el año? $2,019 $2,019 ¿el precio? $13,500 $13,500 dólares negociables todo ok cualquier prueba elegante su maletera techo panorámico techo panorámico mire qué bonito hermoso lindo 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 esta camioneta esta camioneta ¿qué esta es? Mazda Bt-5 Mazda Bt-3,50 una cabina ¿no? $2,019 $2,019 el precio 4x2 mire qué bonito $25,800 esa cajuela amplísima para llevar lo que usted quiera mire esa belleza es linda realmente acá hay otros acá hay otros acá hay otra variedad ¿y la Jailuz? este año 2019 4x2 estamos teniendo $25,800 $25,800 el número de contacto 090 20 68 04 es el número de contacto para los interesados mire esa belleza hermosa ¿sí? linda linda mire esa comodidad para viajar acá da su cajuela enllantadita todo ok cualquier prueba muy elegante esta es una Nissan ¿no? Nissan ¿qué? Nissan Pantier Pantier 2008 ¿el precio? $900 $9,700 ¿el año? 2008 2008 ¿no? qué bonita mire muy linda muy elegante una sola cabina y acá tenemos al famoso Trooper o perdón Vitara 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 me equivoqué Vitara Trooper es el año 97 año 97 que lindo mire hermoso para viajar por las carreteras ecuatorianas su buen sonido radio sonido el precio $9,600 $9,600 dólares mire qué bonito acá tiene su cajuela llanta de repuesto y se fue a viajar enllantadito cualquier prueba lindo 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 de qué año es $2,900 esta qué es una Chevrolet el precio $13,500 dólares negociables qué bonita mire son carros aquí al elegir el que usted quiera acá tenemos otras tomas diferentes acá tenemos otros mire aquí tenemos otras tomas diferentes en lo que son la variedad de carros que hay en esta feria grandiosísima como es en la ciudad de Ambato $12,000 $14,900 qué bonito mire 14,900 dólares qué pasa mami buenos días es un Chevrolet qué bonito mire qué amplio cómo el número de contacto ahí acá tenemos doble cabina acá tenemos otras tomas diferentes mire esa belleza qué amplitud qué comodidad para viajar vea doble cabina su buena pantalla de sonido el recorrido 160,000 160,000 kilómetros mire acá tenemos otras tomas diferentes una super cajuela y enllantadito que es lo esencial para viajar qué lindo acá estamos con nuestro amigo este ¿tu nombre? Diego Diego López es uno de los más conocidos en la ciudad de Ambato ¿no es cierto? claro acá tenemos otras tomas este es un qué Hyundai i10 i10 el precio 8600 8600 dólares negociables mire esto es pequeñito como para una dama mire esa elegancia mire su cajuela esto se hace para adelante y ya es como una camionetita para llevar lo que uno necesita qué bonito mire hermoso Volkswagen ¿qué? ¿qué? este es el Cross Fox qué bonito ¿de qué año? 2010 2010 mire esa elegancia qué bonito qué elegante cómodo muy lindo la tapicería original su buena pantalla acá tenemos otras tomas diferentes muy lindo el precio es de 9200 negociables 9200 dólares y ahí este tiene el número de contacto para contactarse con las personas que necesiten comprar acá tenemos este ¿cómo es este? gran Vitara CZ qué lindo este es otro carro muy fuerte elegante fuera de lo común para viajar a donde usted quiera acá tenemos otras tomas diferentes el precio 2,010 11,200 2,010 11,200 dólares con su llanta de repuesto y el número de contacto acá tenemos otro gran Vitara blanco muy bonito full con aire ¿de qué año es? de 1,012 ¿el precio? el precio de oferta ya 11,500 negociables con aire con aire ¿no? todo al día en perfectas condiciones mire todas las matrículas y revisiones lo que usted quiera aquí es completo aquí los carros salen bien revisados sabiendo su compresión sabiendo cómo están en papeles ya que para hacer una compra no solamente es hacer una compra sino que hay que verificar multas plaquetas número de chasis número de motor hay que hacer contratos compra-venta es todo un proceso ¿no? pues ahí tenemos otras opciones de negocios en la feria de ambato siempre hay cientos y miles de opciones de negocios en esta prestigiosa feria ambateña acá tenemos otras tomas diferentes en lo que es la feria ambateña cientos y millones de vistas para ver comprobar comprar elegir lo que más le guste lo que no le guste pues lo deja entonces estas ferias pues son de suma importancia para todas las personas que buscan su carro que quieran invertir en su movilidad mire que bonito desde su yurcuambato acá tenemos otras tomas carros es lo que más hay aquí acá tenemos otros mire esa belleza acá tenemos otras tomas diferentes acá tenemos otros lindos 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 esto es infinitamente amplio vea acá tenemos otros la feria es grandísima acá tenemos otras tomas completamente diferentes acá tenemos otra variedad de carros y esto es infinitamente amplio cómodo elegante para conseguir lo que uno esté buscando desde ambato pues ahí los dejamos con una impresionante vista desde la prestigiosa feria más grande de latinoamérica suyur con bat con con es lindos que se